Muy buenas tardes para Andorra Jengalina Hey, y la bebida Hey, dile que ya salió mi corazón Que no me duele más su amor Que ya no lloro más por ella Hey, dile que ya aprendí bien la lección Que no me entrego otra ilusión Que va a sufrir de esa manera Que ya no pienso en regresar A verlo le guardo record Que pasó todo el dolor Oh, 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 oh Que solo el tiempo le dirá Que viene aquí con aquello Que me hizo fuerte con su adiós Y le deseo lo mejor Ah, que no me duele más Yo te logro olvidar Yo que te quise tanto tu recuerdo Me hace mal Que no me duele más Yo te logro olvidar Pa' que morir de pena Y la vida sigue igual Para todo el dolor Para todo el dolor Para todo el dolor Que no me duele más sufrir de esa manera Que no me duele más sufrir de esa manera Que no me duele más sufrir de esa manera Que no me duele más sufrir de esa manera Que no me duele más sufrir de esa manera Que no me duele más sufrir de esa manera Aquí en Canal 9 Música y Show Para Amigo Guadal y Arribillo Muchas gracias por el aguante Para toda la producción De Música y Show Para Luis Martínez Que está haciendo todo también Para Amigo Daniel Vega ¡Gracias! ¡Gracias!